Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Soy Alejandro Pineda, gracias por acompañarnos en la programación de Televisión Educativa. Le tenemos listo lo más reciente que ha acontecido en México y el mundo, nuestro corte informativo de México al Día. El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que su gobierno, junto con la Conferencia Nacional de Gobernadores, establecieron un frente común para la debida instrumentación de la reforma educativa. Al encabezar en Morelos la instalación de la Comisión Ejecutiva de Educación, Cultura y Deporte de la Conago, el jefe del Ejecutivo Federal advirtió que no habrá resistencia que impida la correcta implementación de esta reforma. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, anunció ante la Comisión Nacional de Gobernadores las siete acciones que se realizarán en las cinco regiones en las que dividió el país para dar cumplimiento a la reforma educativa. Las acciones son fortalecimiento de las escuelas y la infraestructura, apoyo al desarrollo profesional docente, revisiones de planes y programas de estudio, equidad e inclusión, vinculación entre educación y mercado laboral y transformación educativa de la SEP. Estas serán revisadas cada cuatro meses para garantizar su implementación. En los últimos tres años la mortalidad materna ha ido a la baja, aseguró Mercedes Juan, secretaria de Salud, durante la inauguración de la Conferencia Global sobre Salud Materna y del Recién Nacido. Hemos logrado en nuestro país en estos tres años una disminución de la razón de muerte materna de 9.7%. Creemos que salud reproductiva nos encontramos en la ruta para lograr la Agenda 2030 en materia de salud. Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, recibió un nuevo auto de formal prisión por el secuestro de un empresario inmobiliario en 2011, informó la Procuraduría de Justicia de Michoacán. En el mundo, en Brasil, al menos ocho personas resultaron heridas debido a una explosión que derribó un edificio de dos pisos y destruyó tres locales cercanos en Río de Janeiro. Y en los deportes, los Mets de Nueva York tomaron ventaja de dos juegos por cero en la serie de campeonato de la Liga Nacional tras vencer cuatro carreras por uno a los cachorros de Chicago. Le agradezco como siempre su atención, lo invito a que esté pendiente de nuestros siguientes cortes informativos y por supuesto de los noticieros de México al Día. ¡Gracias!